En nombre de directoras y señores de la Universidad de Madrid, damos las gracias a los participadores de la Universidad de Madrid, la Universidad de Madrid de Básquetbol Barmí, el título de la Universidad de Madrid, el reconocimiento y la participación. Un aplauso. ¡Normal! 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 ¿Y yo espero que cuando se quebró, güey? ¡Levántale! ¡Levántale! ¡Queremos uniforme! ¡No es jota, no es jota! ¡No es jota! ¡Vamos los páncores! ¡La vuelta olímpica!